Comunidad Más Bono, desde el Museo El Chico, acompañada de Sergio Cabrera, director del Dr. Mata. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contento. ¿Qué podemos esperar hoy de este lanzamiento? ¿Qué nos trae el Dr. Mata? Pues Dr. Mata es una serie muy, muy interesante porque retrata un periodo de la historia de Colombia que es muy desconocido pero muy importante, que es el año 48, el año en que mataron a Gaitán y a través de una historia de amor se cuenta cómo atrapan a un bandido, a un asesino en serie, que es el Dr. Mata. Vi algo fascinante y es todo el arte, la producción, el diseño, tienen un elenco maravilloso y los caracterizaron. ¿Tú tuviste que ver ahí? Sí, claro. Pues normalmente un director tiene que ver en la selección de todo, vestuario, de la escenografía, del maquillaje, pues tiene, delega en cabezas de equipo ese trabajo pero hay que estar pendiente de todo y pues en el caso de Dr. Mata, igual que en la pola, igual que en muchísimos trabajos que he hecho yo a lo largo de mi carrera, el conocer cómo funcionan esos elementos de las épocas del pasado me han dado mucha experiencia y me han permitido pues trabajar con mucha frecuencia en proyectos de época. Pues casi que desde que yo empecé he hecho proyectos de época, Escalona, La Mujer Doble, La Pola, pues ahora Dr. Mata en España, hice también en historias del siglo XIX, me gusta mucho trabajar en historias de época. No solo de época sino también muy exitosas, ¿en qué radica toda esa verdad que encontramos en todas tus producciones? Pues yo creo que el director tiene una tarea fundamental que es hacer que el universo que construye se vuelva creíble, a veces con muy pocos elementos, a veces hay más dinero y pueden ser mejores los elementos, son más perfectas las escenografías, pero la base de todo es en construir un universo que sea creíble para que los personajes que lo habiten también sean creíbles. Los actores pueden actuar muy muy bien, pero si el universo, si el espacio, si el vestuario, si todo no encaja armónicamente en la época en que se supone que están, pues no es creíble y no funciona el trabajo. Casi siempre sale alguien de 1800 que dice, eso no fue verdad, yo vi... ¿Cómo se ayudan ustedes con historiadores? Sí, bueno, para esta serie hubo ayuda de historiadores, pero como es una serie relativamente reciente también hubo una investigación propia, o sea, yo conozco mucha gente que vivió en esa época, que eran adultos en esa época, mi padre por ejemplo, y a través de ellos uno se ilustra y va conociendo detalles de cómo era la época, y también hay que darle un espacio a la imaginación, porque no todo puede ser histórico, pues se puede volver acartonado y aburrido, entonces hay que también dejar crear personajes, inventarse cosas. Sergio, muchas gracias por ayudarnos a todos una vez más a darle vuelo a nuestra imaginación y bueno, culturizarnos un poco de la historia de nuestro país. Los que te queramos seguir en redes sociales, ¿cómo hacemos? Pues yo tengo un sitio en internet que es Sergio Cabrera 2000 arroba yahoo.com Ese es, está en Facebook, ese es mi Facebook. No, de vez en cuando entro, pero es que como lo tengo memorizado en el computador, no me acuerdo bien. Ahí hay mucha información sobre lo que estoy haciendo y en una, acabo de terminar una película que se llama Todos se van y también hay un sitio en Facebook sobre la película que se llama todossevan.com. ¿Cuándo vamos a ver esa película? No, la película se íbamos a esperar hasta después del mundial, la terminé hace dos meses, la hice inmediatamente, terminé el rodaje de Doctor Mata, pero pues ahora en época del mundial no es buena época para estrenar películas, es buena época para ganar el mundial. Bueno, ahí lo tienen, sabio, creativo, inteligente y muy conocedor. Sergio, muchas gracias, porfa envíale un saludo a la comunidad más bono. Bueno, pues un saludo a la comunidad más bono, espero que el Doctor Mata sea una serie que les llegue al corazón, en el buen sentido, no de un balazo del Doctor Mata, sino que les llegue al corazón.